Las autoridades, los ministros que han cometido actos de corrupción deben ser sancionados y nosotros somos los primeros que estamos pidiendo que se investigue, se sancione y se pueda castigar. Diez días tiene la presidenta transitoria para emitir su pronunciamiento. Choque afirmó que si bien el gobierno rechaza esta ley, se buscará las acciones constitucionales para que esta misma pueda ser promulgada por la presidenta de la Cámara de Senadores. No cumple dentro de esos días, nosotros a través del Senado lo vamos a promulgar. Sin embargo, esta norma provocó ciertas diferencias al interior del movimiento al socialismo, ya que según la diputada Concepción Ortiz, en esta tienda política existe una rosca que trata de manipular ciertas decisiones. No, dentro de los cuatro años siempre lo han manipulado y es por eso que públicamente lo hemos dicho y le volvemos a decirlo, pero esperamos que esto se pueda superar. ¿Y qué diputadas son? Sobre todo la diputada Sonia Brito. El MAS sostiene que la aprobación de la Ley de Garantías Constitucionales tiene la única intención de preservar los derechos de legisladores y dirigentes sociales. Se inicia el tratamiento... Se inicia el tratamiento...